En el exterior de las instalaciones de la Cruz Roja de Ciudad Valles, falleció una mujer de la tercera edad, a bordo de una camineta Nissan color blanco que era conducida por un familiar. La oxisa María Amparo, de 61 años, según la versión de las autoridades ministeriales, radicaba en el ejido El Azulejo, quien padecía una enfermedad crónica degenerativa, y la mañana de este lunes agravó. Una de las hijas decidió llevarla a un hospital, sin embargo, al llegar al libramiento, María se desvaneció, por lo que decidieron acudir a las instalaciones de la Cruz Roja para pedir ayuda a los paramédicos, quienes enseguida salieron, pero la mujer ya no tenía signos vitales. Elementos de la policía estatal notificaron los sucedidos de la Fiscalía General del Estado, quienes determinaron entregar el cuerpo a sus familiares, ya que no existe delito alguno. Con información de Ignacio Sánchez, El Mañana Multimedios. Multimedios.